... ... ...es quien ha chocado con... ...con el... ...del Anortosi... ...pero que hace su debut hoy... ...con la selección de Chipre... ...desde número 9... ...con el que chocó Subizarreta... ...en el saque de... ...corner... ...la verdad es que están... ...se hace difícil entender como un equipo donde están... ...Nadal, Hierro, Camarasa, Boros y Subizarreta... ...pueden tener problemas en el juego por alto... ...pero... ...yo creo que los chipriotas se están dando cuenta que... ...han hecho el gol así... ...y que crean problemas defensivos a España... ...de ahí que lo están... ...están insistiendo, es Sabides ahora quien va a sacar... ...el segundo córner de este segundo tiempo... ...y de nuevo a córner... ...ha cedido ahora Guardiola... ...el equipo español encerrado en su área... ...están sacando los córner muy cerrados... ...conscientes de los problemas... ...que crea al equipo español... ...ahí va la pelota... ...lo ha despejado ahora bien Hierro... ...y es Amavisca y Higuera... ...los dos únicos que están... ...con Guerrero que ha sido... ...la compañera Inter... ...est heureuse de vous présenter le match... ...Slovaquie-France... ... ...Eurocard Mastercard... ...vous présente Slovaquie-France... ...Eurocard Mastercard... ...jue la carte du football... ... 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 viene aquí para intentar entrar en la historia. Como decía Moravchik hoy, no me cuenta de que soy el primer capitán oficial de la Slovaquia, pero quizás en el mismo tiempo, yo entraré en la historia. Esperamos que no sea en la detrima de una victoria contra la Equipe de France. La Slovaquia 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 con Sandor Púl, el hongroín, para arbitrar la última final de la Coupe del Mundo. Sí, por razón de su joven edad que no ha sido, atención, a la vez encontrado por Dimeco, Dilié Deschamps.